su servidor quien le habla doctor Javier Palacio Celorio le invitamos de parte de todos a visitar las páginas de internet www.soipaz.mx en español también la página sinjatora.org en español la página en inglés yacoswell.net el canal de youtube Shalom 132 y ahora nuestra radio sinjatora usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando y hágalo con toda confianza nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim vamos a empezar en este Shabbat el estudio de las cartas de Shaul y antes de iniciar el orden de las cartas y de explicar otras cosas quiero mostrarles a ustedes unas diapositivas para que todos ustedes comprendan mejor el imperio romano que bueno ya hemos estudiado algo bastante pero todavía faltaría más construyó una vía que ahorita vamos a ver es la vía Ignacia o Ignatia ahora no crean ustedes que este camino que llevaba a muchísimas medía miles de miles de kilómetros ellos construían 30 kilómetros por día 30 kilómetros por día y no crean que tenía nada más este ancho entonces tenía aproximadamente de 7 a 8 metros de ancho porque en ella tenían que circular los carros de guerra y también llevar víveres etcétera etcétera este realmente fue un imperio que hasta la fecha nos alcanza es un decir que logró muchísimas cosas algún día platicaremos de todas las obras de Herodes y demás porque eran realmente buenos arquitectos no estamos idolatrando esto simplemente estoy mostrando lo que dice la historia entonces esta es la vía Ignatia Ignatia vamos a la siguiente ahí está Ignatia y todavía como ustedes acaban de ver hay tramos bastante bien conservados y en esta vía vamos a la siguiente en esta vía circuló por así decirlo Shaul mal llamado Pablo para llevar la bendita Besorá las nuevas buenas de Hatzalah de salvación que él ministraba Torá no ministraba cristianismo eso ya lo hemos ministrado y él por todas estas vías circuló de una u otra forma vamos a la siguiente ahora 7 metros de de ancho lo mínimo algunos otros autores marcan hasta 11 metros de ancho ahora en sí en algunas partes de la vía Ignatia de la vía Ignatia había como una división para que sabía supieran por qué lado circular pero esto no era en todo el camino porque eran miles de kilómetros eran solamente en ciertas partes en ciertas partes para hacer un poco más ordenado por así decirlo el paso de los carros vamos a la siguiente ahora la vía Ignatia Ignatia comprendía desde la capital de Roma y miren por ejemplo en el caso ahorita vamos a ministrar la primera carta a los tesalonicenses hasta Salónica o Tesalónica que está en esta parte donde se está apuntando pero aún llegaba más allá más allá mucho más allá entonces esta vía vuelvo a repetir construían 30 kilómetros por día tremendo ¿verdad? y por toda esa vía circuló o anduvo Shaul el Shaleaj vamos a la siguiente creo que es ok bueno vamos a alzar la pantalla entonces porque para Shaul era inclusive en algunas ocasiones él tenía que tomar otro camino no solamente la vía Ignatia la vía Ignatia sino tomar otro camino por el peligro que que corrió muchas veces todo Meshi tiene tribulaciones pruebas y de esa manera bueno nosotros vamos a tener un poquito más entendido en la medida de lo posible iremos mostrando otras imágenes ahora las cartas de Shaul no están como en el orden que trae la mayoría de las Biblias por así decirlo no vienen en ese orden la primera carta por si ustedes gustan anotar fue la carta a los Gálatas de los cuales yo ya les compartí algo también los amados Akenin y la la primera carta a los Gálatas fue escrita en el año 48 lógico después de Yashua lógico Gálatas fue la primera la segunda y tercera carta fue primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses es en ese orden como vamos a estudiarlas porque todo está relacionado con el libro de Geburot de los Hechos y entonces le vamos a entender mejor amados a quien de acuerdo primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses fueron escritas en el año 51 de nuestra era después de Mashiach Yashva entonces llevamos aquí Gálatas primera de Tesalonicenses segunda de Tesalonicenses la cuarta y la quinta carta es primera y segunda de Corintios primera y segunda de Corintios es la cuarta y quinta carta y esto fue hacia el año 52 lógico después de Yashua Mashiach me dicen cuando pueda continuar la sexta carta la carta a los romanos escrita en el año 58 de nuestra era la carta número 7 fue a los filipenses la 8 fue a los colosenses la 9 a los efecios la 10 a Filemón que es una carta personal ahora desde de la carta de los filipenses a Filemón entonces desde la séptima a la décima carta fueron escritas entre el año 61 al 63 de nuestra era la la carta la carta número 11 es la carta a Timoteo la primera de Timoteo y fue escrita en el año 63 más menos aproximadamente 63 de nuestra era entre la primera carta de Timoteo y la segunda carta de Timoteo fue escrita la carta a Tito la carta a Tito fue en el año 65 de nuestra era y después de la carta de Tito entonces ya escribe la carta la segunda carta a Timoteo que fue en el año 67 esta segunda carta de Timoteo fue la última que escribió antes de ser decapitado ahora que pasa con la carta a los hebreos por todo lo que lo que han estudiado muchísima gente muy sabedora de muchísimas cosas la carta a los hebreos no parece ser escrita por Shaul o sea que hay un 99% de que no fue escrita por Shaul la carta a los hebreos de acuerdo aleluya ahora déjenme dar un bosquejo general pero es importante que anoten la ciudad de Tesalónica anótenlo vamos a estudiar varias cosas la ciudad de Tesalónica está cerca del extremo como lo vimos en el mapa cerca del extremo norte o noroeste más bien del mar Egeo generalmente en el caso de la vía que vimos ya notaron el caso de la vía Egnatia generalmente todas las cosas hasta inclusive en medicina cuando se dice síndrome de este síndrome del otro generalmente lleva el nombre de los médicos que van describiendo esos síndromes o de las enfermedades que van descubriendo por así decirlo entonces en el caso de la vía Egnatia anótenlo la vía Egnatia se llama así por Seneo Egnatio esto es cultura general y es importante que estudiemos todas estas cosas más no es básico lógico para la salvación solamente en Yashua anoten que ellos construían 30 kilómetros por día ahora hubo otras otras vías que después vamos a estar mencionando según Shaul iba ministrando hubo otra vía la vía Domitía Domitía hacia España España la vía Domitía entonces en España hay restos de sinagogas donde ministró Shaul y él lo hizo a través de esta vía no de la vía Egnatia porque eso llevaba hacia el oriente sino a occidente bueno ahora esta vía Ignacia o Egnatia que vimos en las diapositivas los restos de esa vía entonces esta vía Ignacia pasaba por esta ciudad de Tesalónica anótenlo eso es eso es muy importante ¿de acuerdo? bueno en la época de Shaul tenía Tesalónica tenía 200 mil habitantes una ciudad bastante 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 grande para esa época ahora los habitantes eran Yeudín judíos había judíos ahí había mucha casa de Israel paganizada había también griegos romanos y orientales ¿de acuerdo? aleluya ahora vamos al libro de los hechos para allá vamos para allá vamos a empezar a leer la Tanaj en el libro de los hechos en el capítulo 17 vamos para allá amados ajín con gozo él ya estaba en hechos 17 verso 4 Shaul llegó específicamente ahí a Tesalónica de hecho nuestro amado aj va a leer desde el verso 1 hasta el verso 4 cuando tengan hechos 17 verso 1 al verso 4 ¿me dicen un homen? homenag pasando por Amfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de los Yeudín y Shaul como acostumbrada fue a ellos y por tres días de Shabbat discutió con ellos sobre ahí en tres días de reposo o sea tres Shabbatot porque ahorita vamos a ver eso hay un poco de polémica pero vamos a aclarar todo esto si vaya según la bendita Tanaj no lo que a mí se me ocurra verso 3 declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Mashiach padeciese y resucitase de los muertos y que Yahshua a quien yo os anuncio decía a él él es el Mashiach cuatro y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Shaul y con Silas y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas entonces por eso dije que había Yeudín casa de Israel griegos romanos y orientales entonces él llega a la sinagoga de los Yeudín ministra él era judío lógico ministra y muchos dice y algunos de ellos creyeron los creyeron muchos Yeudín que Yahshua es el Mashiach aleluya ahora por eso es importante ver cuántos kilómetros recorrió Shaul cuánto cansancio sudor lágrimas sangre etcétera etcétera por anunciar quién es Yahshua el Mashiach y cuánta gente perdón que lo ministre su ministerio le importa un cacahuate es increíble eso o sea es increíble es increíble y luego quiénes los dones del Rojaco es como o sea que hay que poner el extra como lo puso Shaul no lo estoy idolatrando simplemente es un ejemplo entonces en sus apuntes anotaron hechos 17 verso 4 ok ahora anoten esto como historia Casandro fue un general griego lógico de Alejandro Magno y él fundó Tesalónica y él fundó Tesalónica aproximadamente en el año en el año 315 antes de Yahshua Mashiach ahora este Casandro que era general de Alejandro no solamente era su era su general sino era su cuñado o sea anoten esto le puso Tesalónica por su esposa que era media hermana de Alejandro Magno me dicen cuando pueda continuar amados ají amén ahora actualmente anótenlo se llama Salónica nada más Salónica ya anote Salónica actualmente se llama Salónica ahora vamos a vamos a vamos a abarcar un poquito más de tiempo hacia acá estudiando la segunda guerra mundial fíjense que diferencia dos mil años estudiando la segunda guerra mundial en esta ciudad no en vamos en la segunda guerra mundial los nazis mataron 60 mil judíos anótenlo es importante durante la segunda guerra mundial Hitler y sus aliados mataron 60 mil Yehudim que vivían ahí en Salónica estoy hablando de la segunda guerra mundial no de la época de Shaul lógico hablo así tan claro porque hay hermanos que no tuvieron la oportunidad de ir a la primaria y no nos burlamos de ello entonces hay que ayudar a los hermanos a comprender mejor ¿te acuerdo? Amén ahora volvemos a Hechos 17 a ver en Hechos 17 no nos vamos a mover un poquito de ahí en Hechos 17 vamos a ver el verso 5 nada más Amén entonces entonces los Yehudim que no creían teniendo celos tomaron consigo algunos dociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Hazón procuraban sacarlos al pueblo sigue pero no hallándolos trajeron a Hazón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando estos que trastornan el mundo entero también han venido acá sigue a los cuales Hazón ha recibido y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey Yahshua sigue y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas pero obtenida fianza de Hazón y de los demás lo soltaron había fianzas ya había fianzas si para los que saben de eso entonces a ver ahora el verso 10 nada más inmediatamente los ajín enviaron de noche a Shaul y a Silas hasta Berea y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los Yehudim bueno hasta ahí nada más ahora después vamos a analizar lo demás ahora hay una hay una entonces en pocas palabras Shaul ministró en la sinagoga de los Yehudim después lógico le cerraron las puertas y se tuvo que ir a la casa de este hombre de acuerdo como generalmente sucedía ahora la la idea es que hay duda hay duda en cuánto tiempo pasó Pablo en Tesalónica aquí en Hechos 17 verso 2 dice y Shaul como acostumbraba fue a ellos y por tres días de reposo o sea tres Shabbatot casi un mes digamos discutió con ellos bueno pero la idea es que parece ser que fue más tiempo entonces vamos por favor abrir nuestra tanaga ahí precisamente Primera Tesalonicenses vamos vamos para allá Amados vamos a Primera Tesalonicenses y vamos hacia el capítulo 2 y verso 9 Primera Tesalonicenses 2 verso 9 cuando lo tengan me dicen un homen ahorita después vamos a leer la carta completita por favor Ahora entonces en cierta forma Shaul o sea alguien que ya estaba ya trabajando fijamente lo más lógico es pensar que estuvo más tiempo más de tres Shabbatot ministrando entonces vamos a aclarar esto en segunda de Tesalonicenses vamos para allá segunda Tesalonicenses capítulo 3 en el verso 8 homen ni comimos de balde el pan de nadie sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros bueno entonces alguien que consigue trabajo como que fuera para más tiempo para estar más tiempo ahora vamos por favor bueno y lo que él hacía no eran tiendas de campaña como se ha dado a entender él hacía talitot talit talitot de eso se mantenía Shaul ahora vamos a la carta a los filipenses vamos para allá entonces le enviaron a Shaul ahorita lo van a anotar vamos a a filipenses le enviaron a Shaul dos sadakot dos ofrendas a Shaul entonces lo lo más cercano que se puede pensar es que estuvo seis meses medio año digamos hebreo entonces vamos a filipenses en el cuatro en el verso dieciséis pongan mucha atención lo tienen si lo tienen entonces filipenses cuatro diecis amen pues aún a tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades aleluya si es ando en tesalónica a ver todos lean el dieciséis amen ahora vamos por favor otra vez a primera tesalonicenses vamos para allá primera tesalonicenses bueno antes de leer la carta como tal para no no hacerlos confusión permítanme otra vez llevar perdónenme permítanme llevarlos otra vez a hechos diecisiete póngale una hojita ahí a sutanac para que no se pierdan hechos diecisiete entonces aclaramos esto hechos diecisiete verso dos si y Shaul como acostumbraba fue a ellos a quienes a los yudín en la sinagoga por tres shabatot nada más ya después ya no lo dejaron entrar y entonces la fecha más o menos vamos a estudiar todas las cartas van a ver como cuadra todo muy bien fueron seis meses por tres shabatot estuvo en la en la sinagoga de acuerdo si cuantos hay acá aleluya ahora cual es el propósito de la carta a los tesalonicenses cuando menos la primera entonces pongan el propósito de la carta es el propósito de la carta es y me dice un momento cuando pueda continuar aleluya uno animar a los creyentes en Yahshua animarlos animar a los creyentes a las nuevas ovejas en Yahshua Mashiach y eso solamente por medio del Ruajá Codis es muy importante que cada roe que cada saquen que cada amado encargado de una obra o de un ministerio esté animando a los ajim no es psicología barata ya lo he dicho simplemente es animar a los ajim ver sus necesidades si alguien está enfermo visitarlo orar por él o inclusive si está en estado económicamente darle una ayuda a una sadaka o estar juntos etc la cosa es animar a los creyentes ese era el propósito de la carta dos el segundo propósito era refutar que no había llegado a hacerse de dinero a costa de las ovejas aleluya era refutar porque lógico que había chismosos como no falta verdad chismos como no falta que creen que uno está muerto de hambre que necesita uno de diez pesos que pongan en una caja no dije de todos dije que hay chismosos aleluya pero bendito es Yahweh que nos da puedo decir como lo dijo Samuel como lo dijo primero Moshe como lo dijo Shaul tengo estas manos para trabajar bendito es el abacados y la gente que murmura pues se maldice y eso es todo se maldicen así de fácil se maldicen pero bueno entonces la finalidad era animar a los creyentes por el rajacodes pero la segunda era refutar porque refutaba porque había la shonjará contra Shaul tremendo entonces pensaban que él se hacía de dinero a causa de las ovejas tercer propósito amados es que respetaran a sus líderes espirituales que respetaran a sus líderes espirituales y mira que hace falta otra carta ya no a los tesalonicenses sino a la gozo y paz a la que y la gozo y paz que se respete a los que ha puesto por cabeza de un ministerio o al roe aquí y allá o a los ancianos etcétera 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 que se respete a los líderes espirituales de acuerdo y algo que le preocupaba a Shaul lógico porque también había chismosos en tesalónica que se hacían pasar por Meshijim que decían que él había abandonado la ciudad por cobarde te das cuenta hasta donde llega o sea entonces el cuarto propósito era aclarar que no salió por cobarde ni por hipócrita que tremendo verdad o sea que esto no nos causa extrañeza porque el pueblo no todo pero la parte del pueblo siempre está murmurando y que se harán con los diezmos y que se harán con las ofrendas que se harán con los cinco pesos que di etcétera como si fuera la gran cosa pero no todos o es que esto es que el otro es que aquí es que haya nombre lo que es no tener que hacer hay que ponerse a trabajar aleluya estudiar Torah ser más Kadoshim bueno entonces ya tienes tú los años esta carta fue escrita aproximadamente en el año 51 lógico después de Yashua HaMashiach ahora vamos a ver el bosquejo de la carta para entenderle bien en el capítulo 1 en verso 1 anótenlo por favor es una salutación es un saludo en el capítulo 1 del verso 2 al 10 es la acción de gracias por los tesalonicenses verdaderos o sea los verdaderos creyentes pues es una acción de gracias por los tesalonicenses de acuerdo entonces vamos a empezar a leer la carta primera tesalonicenses todos listos bien atentos el capítulo 1 verso 1 salutación el capítulo 1 verso 2 al 10 es acción de gracias por los tesalonicenses homenaj homenaj y eso es una acción el capítulo 1 y no a la acción al 11 y no a la acción De salvación y ya, no Vieron como oramos Todos y muchos hermanos fueron sanados Es un ejemplo, oramos Y pasó esto, oramos y el eterno Hizo un milagro, el eterno Yahweh Aleluya, o sea Eso es a lo que se refiere cuando dice Cinco Pues la besora no llegó a vosotros En palabras solamente Sino también en el poder, en poder En el Ruajacodes, Aleluya Aleluya Sigue y en plena Certidumbre como Si Y en plena certidumbre, como bien sabéis ¿Cuáles fuimos entre vosotros? Por amor de vosotros Por amor de vosotros, no por el dinero Por amor a las almas, Aleluya Por amor a Yahweh, por amor Por amor, en primer lugar Por amor, por amor a las almas Sigue Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros Y de la don, recibiendo la palabra En medio de gran tribulación Con gozo del Ruajacodes Veniste, viniste a ser imitadores de nosotros Tremendo Que testimonio tenían que dar Intachable 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 Sigue De tal manera que habéis sido ejemplo A todos los de Macedonia y Acaya Que han creído Entonces ellos ya como que Estaban siendo testimonio a otros Aleluya Porque partiendo de vosotros Ha sido divulgada la palabra de la don No solo en Macedonia y Acaya Sino que también En todo lugar Vuestra fe en Elohim Se ha extendido De modo que nosotros No tenemos necesidad De hablar nada Aleluya Sigue Porque ellos mismos cuentan de nosotros La manera en que nos recibisteis Y como os convertisteis de los ídolos a Elohim Para servir al Elohim vivo y verdadero Entonces ya estaba siendo alcanzada casa de Israel Bendito es Yahshua Mashiach Sigue Y esperar de los Shamaín a su hijo Al cual levantó de los muertos A Yahshua Que nos libra de la ira venidera Ahí está profetizando La ira es después de la tribulación La ira es después de la tribulación Ahora El capítulo 2 En si habla de esto Anoten El como les llegó Como que recalca Shaul Como les llegó la besora Las buenas nuevas de salvación Como les llegó Eso va Prácticamente Del 1 al 16 En el capítulo 2 Amén Porque vosotros mismos sabéis A Jim Que nuestra visita a vosotros No resultó vana Aleluya Pues habiendo antes padecido Y sido ultrajados en Filipos Como sabéis Tuvimos de nuevo En nuestro Elohim Para anunciaros la besora de Elohim En medio de gran oposición Entonces ahí tú tienes Probablemente en Tutananga Algunas citas De lo que está hablando aquí Shaul Si Si Como fueron ultrajados En Filipos En Hechos 16 Sigue por favor Porque nuestra exhortación No procedió de error Ni de impureza Ni fue por engaño Sino que según fuimos aprobados Por Elohim Para que se nos confiase La besora Así hablamos No como para agradar a los hombres Sino a Elohim Que prueba nuestros corazones Porque nunca usamos Cuando yo tenía el derecho Yo tenía el derecho Dice Shaul De que ustedes Me hubieran dado de comer Pero el trabajo Bendito es el abacados Y luego Dice Bueno en si Es no buscar El esplendor de los hombres La gloria de los hombres El reconocimiento de los hombres Ni de los creyentes Ni de otros Nada Solamente La cabodes para el eterno Amén O sea Dar No buscamos Que nos estén Vanagloriando No Si nos siempre decimos No somos los únicos Ni los mejores Creemos en Yahshua A Mashiach A el tememos Aleluya Si a Him Omen Si a Antes fuimos tiernos Entre vosotros Como la nodriza Que cuida con ternura Sus propios hijos Aleluya Fíjate muy bien Que A ver Antes fuimos tiernos Entre vosotros Como la nodriza Que cuida con ternura Sus propios hijos En esa congregación No hay amor Has oído eso Aquí hay mucho amor Porque te amo Te exijo A un hijo se le exige Porque no exigiste A tus hijos Ya no están en tu casa Por eso Pero si les hubieras exigido Estuvieron en tu casa Aleluya No lo tomen personal Por favor Luego hay hermanos Estaba hablando de mi Estaba hablando de mi No, 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 no Esto es general Si amamos a la gente Tenemos que exigirle Aleluya Tú no le exiges A un hijo Que llega a cierta hora Después te va a llegar A las once de la noche Lo dejas Y lo alcahueteas Va a llegar a las doce A la una de la mañana Todo borracho Drogadicto Etcétera, etcétera Con un sida ya Es, hay que exigir Eso es amor Eso es amor Siga Tan grande Tan grande es nuestro afecto Por vosotros Que hubiéramos querido Entregaros No solo a la besorada De Elohim Sino también Nuestras propias vidas Porque habéis llegado A sernos muy queridos Aleluya Es que los ajín verdaderos Llegan a ser muy queridos Muy amados Bendito es Yeshua Porque os acordáis De nuestro trabajo Y fatiga Como trabajando De noche y de día Para no ser gravosos A ninguno de vosotros Os predicamos La besorada De Elohim Aleluya Vosotros sois testigos Y Elohim también De cuan cadosh Justa e irreprensiblemente Nos comportamos Con vosotros Los creyentes Así como también sabéis De que modo Como el Abba Como el Padre A sus hijos Exhortábamos Y consolábamos A cada uno de vosotros Y os encargábamos Que anduvieses Como es digno de Elohim Que os llamó A su reino y esplendor Por lo cual También nosotros Sin cesar Damos gracias a Elohim De que cuando recibiste La palabra de Elohim Que oíste de nosotros La recibiste No como palabra de hombres Sino según Es en verdad La palabra de Elohim La cual actúa Entre vosotros Los creyentes Aleluya Aleluya Sigue Porque vosotros Ajín Vinisteis a ser imitadores De las que giló De Elohim En Mashiach Yashua Que están en Judea Pues habéis padecido De los de vuestra propia nación Las mismas cosas Que ellas padecieron De algunos de los judíos Los cuales mataron A la don Yashua Y a sus propios profetas Y a nosotros Nos expulsaron Y no agradan a Elohim Y se oponen A todos los hombres Ahora Recuerden que Hay citas en tu Tanaj Probablemente Amado Baja Amada Jod Donde te va refiriendo A varias A varias partes De la Tanaj Ahora Aquí Donde dice Bendito es el Abacaduz Dice el 14 Porque vosotros Hermanos Ajín Vinisteis a ser imitadores De las que giló De Elohim En Yashua Que están en Judea Pues habéis padecido De los De vuestra propia nación Pero ahí pone De algunos De algunos No todo el pueblo judío Es que las traducciones Son para decir Todo el pueblo judío Es malo No Siempre Ya ves el espíritu Antisemita Bueno En 16 Impidieronos hablar A los gentiles Para que estos se salven Así colman ellos Siempre la medida De sus pecados Pues vino sobre ellos La ira Hasta el extremo Ahora En si ya Del capítulo 17 Y en si Todo lo que es El capítulo 3 Anótenlo De este Verso 17 Y todo el capítulo 3 Es Esto Como recibieron Como recibieron El mensaje De salvación Entonces Lo primero es Cómo les llegó La besora El segundo es Cómo recibieron La besora Que es diferente De acuerdo Aleluya Recuerda que aquí No se da la Tanaj Y la Torah Etcétera Esto es esto Ah si si es cierto Si no Lo aplicamos A nuestras vidas Amén Bueno Si alguien se siente Ofendido Ese es su problema Crece espiritualmente Entonces Ahora Ya se trata De cómo Cómo recibieron La besora Ahora Anoten esto También les va a servir Aquí están Los planes De Shaul En lo que resta Del capítulo 2 Y todo el capítulo 3 Los planes De Shaul La visita De Timoteo Y el informe De Timoteo Eso es lo que vamos A leer ahorita Amados Pero nosotros Ajín Separados de vosotros Por un poco de tiempo De vista Pero no de corazón Tanto más procuramos Con mucho deseo Ver vuestro rostro Por lo cual Quisimos ir a vosotros Yo Shaul Ciertamente Una y otra vez Pero Satanás Nos estorbó Porque ¿Cuál es nuestra esperanza O gozo O corona De que me exalte? ¿No lo sois vosotros Delante de nuestro Adón Vosotros sois Nuestro esplendor y gozo Aleluya Aleluya Que hermoso Hablaba este varón Bendito es el abacado O sea No se daba gloria A él Como ahora Muchos El gran rabino Fulano De tal Juan Pérez El gran rabino Todo se pone El gran rabino Es una vergüenza Eso Vergüenza La debería de dar Para la abundancia No El único grande Es Joshua Bendito es su nombre Entonces Él dice que Él se gloria Por así decir Se goza En la salvación De los hermanos El capítulo 3 Amen Por lo cual No pudiendo soportarlo más Acordamos quedarnos Solos en la Atenas Eso está en Hechos 17 Probablemente tenga citas En Tutanag ¿Lo tienes? Amen Sigue Y enviamos a Timoteo Nuestro Aj Servidor del Ojim Y colaborador nuestro En la besorada de Mashiach Para confirmaros Y exhortaros Respecto a vuestra fe A fin de que nadie Se inquiete Por estas tribulaciones Porque vosotros mismos Sabéis que Para esto Estamos puestos Entonces aquí está El envío de Timoteo La visita de Timoteo Sigue Porque también Estando con vosotros Os predecíamos Que íbamos a pasar Tribulaciones Como ha acontecido Y sabéis Todos pasamos Tribulaciones Que te dicen No tienen groserías Por creer en Yahshua Que tu familia Su trabajo Resultas en vano Resultas en vano Entonces la idea Es esta Shaul aquí está Preocupado Para Por eso envió a Timoteo Para que no apostataran Porque siempre ha habido Apostasía O ha habido gente Que se ha fingido Kadosh Y ve una de porquerías En internet Entonces La idea es Le preocupaba Le preocupaba Eso a Shaul Le preocupaba mucho Eso a Shaul Que su trabajo Hubiera resultado En vano Por eso envió a Timoteo Sigue Pero cuando Timoteo Volvió de vosotros Pero cuando Timoteo Volvió de vosotros A nosotros Y nos dio buenas noticias De vuestra fe y amor Y que siempre nos acordáis Con cariño Deseando vernos Como también nosotros A vosotros Hechos 18.5 Ahí lo tienes Por eso el libro de los hechos Lo vamos a tocar muy poquito Porque ya está aquí Ya está aquí Amén Sigue Por ello a Tim En medio de toda Nuestra necesidad y aflicción Fuimos consolados de vosotros Por medio de vuestra fe Entonces él se consoló Porque él pensaba Que muchos ya habían apostatado Sigue Porque ahora vivimos Si vosotros estáis Firmes en el Adón Aleluya Entonces como que le volvió la vida Es un decir a Shaul El gozo Y es lo mismo Que nos sucede A los que de veras Amamos al Eterno Oye Ese sigue firme Allá Roe Si, si sigue firme Sigue viniendo a Shabbat Y exalta mejor todavía Y es un gozo Aleluya Pero cuando un roe Como ayer Hablé con dos roe No pues estas personas Ya no vienen Etcétera Ya no exaltaban bien Se fueron Etcétera Hasta difamaron Etcétera Se siente uno triste La verdad Si se siente uno triste Pero vamos por más almas En el nombre bendito De Yahshua Pero cuando nos dicen Lo que dije en un principio Como aquí está en Shaul En la carta de Shaul No siguen bien Siguen bien Dijo Timoteo Están muy bien Están muy bien Siguen firmes En Yahshua Le dio gozo a Shaul Yo creo que ha de haber comido Hasta triple Aleluya Bueno Sigue Por lo cual Que acción de gracias Podremos dar a Elohim Por vosotros Por todo el gozo Con que nos gozamos A causa de vosotros Delante De nuestro Elohim Gozo 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 De acuerdo Yo me voy a gozar Más un día Cuando tú exaltes mejor Porque se verá Que ya tienes el Ruach A Kodes Que temes más a Yahweh Y que sabes Has comprendido Quien es el Todopoderoso La verdad Yo me voy a gozar más Cuando yo te vea Exaltar mejor Al Eterno Cuando yo te vea Danzar con más ganas Cuando yo te vea Aplaudir con más ganas Cuando se te quite Esa cara de palo Aleluya Yo me voy a gozar más De por si me gozo Pero me voy a gozar más Exaltamos a la Baca 2 Exaltamos a Yahshua Jamashiyah 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 Alelu 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 Le gale al Eterno Aleluya Bendito es el Abaca 2 Bendito es Yahweh Es que A ver Quiero hacer una aclaración Para la casa de Judá La amada casa de Judá Nosotros no nos basamos En las cartas Para estudiar Torah No Nosotros estudiamos Torah Nosotros no nos basamos A las cartas De Shaul O de otros Shaleahim Para lograr la salvación No, no, no No estudiamos las cartas Para eso Nosotros nos gozamos Estudiando las cartas Porque es el testimonio De creyentes En Yahshua Jamashiyah Y bautizados En Ruajacodis Por eso nos gozamos Aleluya Hace Tres años Me habló la esposa De un rabino Judí ortodoxo Y tú dirás Pero ¿Cómo fue eso? Roe Sí, es verdad Y es Yehudí de veras Tú también Pero me refiero Que es casa de Judá Y entonces Ella me decía Pero ¿Cómo ustedes Leen esas cartas? ¿Y para qué? Porque ya estaban ellos En el paso de ser mesiánicos Ya no tengo contacto Con ellos No sé Y entonces le digo No, le hago esta aclaración Nosotros estudiamos Las cartas Para ver el gozo Y el esfuerzo Que hicieron varios hombres Para anunciar ¿Quién es Yahshua Jamashiyah? Vamos, no creo que Pablo No haya sudado Shaul no haya sudado No se le hayan lastimado Los pies De caminar tanto Amén Sí, Yahshua Por lo cual ¿Qué acción de gracias Podremos dar a Elohim Por vosotros? Por todo el gozo Con que nos gozamos A causa de vosotros Delante de nuestro Elohim Orando de noche y de día Con gran insistencia Para que veamos Vuestro rostro Y completemos lo que falte A vuestra fe Más el mismo Elohim Y Abba nuestro Y nuestro don Yahshua Jamashiyah Dirija nuestro camino A vosotros Entonces siempre va a haber hermanos Que Y eso es válido Eso es válido Que digan Oiga Roe ¿Puede orar por mí Para que se aumente Mi fe? Eso es válido Miren como dice aquí El 10 Orando de noche y de día Con gran insistencia Para que veamos Vuestro rostro O sea Ver a los hermanos Es un gozo Lógico A los Kadoshim Y completemos Lo que falta A vuestra fe Es decir Orar por ellos Para que se les aumente La fe El 11 Más el mismo Elohim Y Abba nuestro Y nuestro don Yahshua Jamashiyah Dirija nuestro camino A vosotros Aleluya Si Y el Adón Os haga crecer Y abundar En amor unos para con otros Y para con todos Como también lo hacemos Nosotros para con vosotros Aleluya Aleluya Por eso hace mucho tiempo Pusimos esos anuncios Pero parece que están Que no están El A ver como dice Si se lo aprendieron Pero aplícalo Y ya no hagas la shongera De los demás Aleluya Vamos No estoy hablando de todos Aquí y allá A ver todos más fuerte Omen El amor entre los mexijim Es importante Para sobrevivir El amor entre los mexijim Es importante Para sobrevivir En este mundo hostil El mundo es muy hostil Nos amamos acá Nos bendecimos unos a otros Oramos unos por otros Ayunamos unos por otros Aleluya Siga Para que sean afirmados Vuestros corazones Irreprensibles en Kedushah Delante de Elohim Nuestro Abba En la venida de nuestro don Yahshua Hamashiyah Con todos sus kadoshim Es que van a venir Los kadoshim Aleluya Ahora Para que sean afirmados Vuestros corazones O sea Está animando Está animando Que te mantengas firme Que te mantengas firme Nosotros aquí también Lo hacemos En nuestra obligación Y lo hacemos de amor Capítulo 4 Es una tefilah de Shaul Es una tefilah de Shaul Acá Y se narra La vida Meshijí La vida Mesiánica ¿De acuerdo? Sí Amén Amén Ahora Del verso 3 En este mismo capítulo 4 Amados Del verso 3 Al verso 8 Es la pureza sexual Eso es importantísimo No están No están viendo porquerías En internet Ni a las mujeres En la calle Ni aquí tampoco La pureza sexual Es que la pureza sexual Amados Sahim Te eleva a otro nivel En Kedusha Es otra cosa Si se mantienen así Aleluya Pureza sexual ¿De acuerdo? Y también habla del amor Anótenlo Habla del amor fraternal Del amor fraternal Aleluya Fíjense en que en orden va la carta Está hablando Después va a hablar del Natsal Del arrebato después de la tribulación Pero primero está hablando de pureza sexual Que tremendo O sea que alguien que esté viendo porquerías en internet Cómo se va a ir con el Adón Porque todo lleva a un orden ¿De acuerdo? Entonces pongan mucha atención A ver a capítulo 4 Omein Por lo demás Ajim Os rogamos y exhortamos en el Adón Yashua Que de la manera que aprendices de nosotros Cómo os conviene conduciros y agradar al Ojim Así abundéis más y más Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Adón Yashua Entonces abundáis más Que abundemos más y más Aleluya ¿Sí? Pues la voluntad del Ojim Es vuestra Kedusha Que os apartéis de fornicación Aleluya La santificación Es muy importante eso Se aparta uno de todo eso O sea tú que eras adicto a la pornografía Etcétera Ya nada de eso Se acabó toda esa porquería Eso viene del mismo infierno Entonces La voluntad del Ojim Es vuestra santificación Sea crecer más y Kedusha Que os apartéis de fornicación ¿Cuatro? Que cada uno de vosotros Sepa tener su propia esposa En Kedusha y Honor Aleluya A ver todos los varones Aquí y allá El verso 4 Amen Entonces alguien que ama a su esposa Y que se dice Kedush Que está en santidad Y tiene a su esposa en honor Porque es una bendición la esposa ¿Cómo va a andar viendo otras mujeres? Ese es un asqueroso del diablo Es un adultero Es lo peor Por eso dice Yahshua Que si alguien mira a una mujer Para codiciarla Comete adulterio Y dice en Apocalipsis 21.8 Que los adulteros No entrarán mal Jodgashamay Entonces mantengámonos así Aleluya Que cada uno de vosotros Sepa tener su propia esposa En santidad En Kedusha Y Honor Aleluya Omen 5 No en pasión de cocupiscencia Como los gentiles Que no conocen a Elohim Todos en 5 Omen No en pasión de cocupiscencia Como los gentiles Que no conocen a Elohim Alguien que ve Y en esto quiero ser muy enfático Alguien que ve porquerías En internet Etcétera Etcétera Que anda por acá Anda por allá Etcétera Es como un goy No importa que tenga La circuncisión Abolió todo Pisoteó en primer lugar La sangre de Mashiach Yashua Entonces No en pasión de cocupiscencia Como los goyín Que no conocen a Elohim Que no conocen Los que conocemos a Elohim Tememos a Elohim Le amamos Y nos guardamos en Kedusha Aleluya Hay un audio Que le titule hace tiempo Concupiscencia Vuelvanlo a escuchar Por favor Se los dejo de tarea Ya está viejecito ese audio Pero está Basado en la tana Concupiscencia Verso 6 Que ninguno agravie Ni engañe en nada Suaj Porque el Adón Es vengador de todo esto Como ya os hemos dicho Y testificado Todos el 6 o men Que ninguno agravie Ni engañe en nada Suaj Porque el Adón Es vengador de todo esto Como ya os hemos dicho Fíjense muy bien Fíjense muy bien El resultado que tuvo Hubo testimonio de eso Entonces No difamar No difamar No difamar Y si se desecha esto No desecha esto No desecha hombre Sino el Ojim Que también nos dio Su Ruaj HaKodesh A ver todos ¿Vos mismos habéis aprendido Habéis aprendido del Ojim Que os améis unos a otros? Entonces decía yo Primero estaba hablando De la pureza sexual Ahora está hablando Ya del amor fraternal Ese es el orden Que se lleva Alguien que vive En inmundicia Alguien que engaña A su hermano Alguien que no vive En amor fraternal Cómo va a ser Arrebatado Llevado Después de la tribulación Nada No tiene que esperar eso De acuerdo Tiene que esperar Juicio nada más Siga Y también lo hacéis así Con todos los ajín Que están por toda Macedonia Pero rogamos ajín Que abundéis En ello más y más Y que procuréis Tener tranquilidad Y ocuparos En vuestros negocios Y trabajar con vuestras manos De la manera Que os hemos mandado Aleluya Cada quien a trabajar Trabajar con nuestras manos Trabajar con nuestras manos Trabajar con nuestras manos Aleluya Si Trabajar Trabajar La gente ociosa A mí me cae muy gorda Muy mal Eso no debe de ser Porque va contra la Torah Sigue el once A fin de que os conduzcáis Honradamente Para con los de afuera Y no tengáis necesidad De nada Tampoco queremos Si no tengáis necesidad De nada Es que trabajando En santidad Lógico Con la ayuda De Yahshua Mashiach No nos hace falta Nada 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 Aleluya Bendito Es Yahshua Mashiach Como no vamos a estar agresivos Venir a Shabbat Seis días nos ha dado comer Y aún el séptimo Nos da doble O sea Daba el maná doble Antes Ahora comemos bien En Shabbat Es un decir Siempre han comido bien Los ven en Israel Sigue Tampoco queremos Que ignoréis Acerca de los que duermen Para que no os entristezcáis Como los otros Que no tienen esperanza Ahora aquí Del verso 13 al 18 Es el Natsal Natsal En hebreo Quiere decir Arrancar Sacar a la fuerza Arrebatar Natsal Está la palabra Natsal Arrancar Sacar a la fuerza Arrebatar Es post-tribulación Después de Tribulación Nunca se habla De un rapto Pre-tribulación Y entonces Ya sabemos Que vendrá Yashua Yashua Bendito es su nombre Yonterua Amén Al tocar el Shofar Aleluya Los muertos Resucitarán Los vivos Los que disponga El Eterno Nos iremos Con él Otros pasarán Vivos al milenio Bendito es Yashua Mashiach Eso está ya Cerquita Bendito es El Abacadosh A ver Sigue Porque si creemos Que Yashua murió Y fue levantado Así también Traerá el Elohim Con Yashua A los que durmieron En él Por lo cual Os decimos esto En palabra del Adón Que nosotros Que vivimos Que habremos quedado Hasta la venida del Adón No precederemos A los que durmieron Porque el Adón mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con shofar del Elohim Descenderá de los Shamaín Y los muertos En Mashiach Resucitarán primero Luego nosotros Los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos En las nubes Para recibir al Adón En el aire Y así Estaremos siempre Con el Adón Por tanto Alentaos los unos A los otros Con estas palabras Pero antes cumplir Todo lo anterior Pura esa sexual No inmundicia No fornicación Etcétera Amor fraternal No engañar a los hermanos Aleluya Te fijaste en el orden Amén Ahora el capítulo 5 Habla de la Vigilancia personal Tú tienes que estarte Vigilando No vigilando Al otro Tú mismo ¿Qué ves en televisión? ¿Ves televisión? Tienes que ver noticieros Nada más Y hasta ahí Algún Algún programa Que hablas Tal vez de La naturaleza Creada por el Eterno Y eso fuera de Shabbat Y tienes que Que miras en tu tablet En tu computadora En tu celular ¿Qué miras? Tú vigílate De eso habla el capítulo 5 Vigilancia personal Ahora Anoten esto El día Del Adón El día del Adón Y La preparación Que debemos de tener Y eso ya viene Y estas cartas Fueron escritas Hace prácticamente Dos mil años El día del Adón Y la preparación Que debemos de tener Amados Sajim ¿De acuerdo? Sí Aleluya Vigilancia personal A ver vamos Comen Pero acerca de los tiempos Y de las ocasiones No tenéis necesidad Ajín De que yo os escriba Porque vosotros sabéis Perfectamente Que el día del Adón Vendrá así Como ladrón en la noche Y ahí probablemente Te tienen las citas La primera es Matilla Juvetic 443 ¿Sí? Que cuando digan Shalom y seguridad Entonces vendrá sobre ellos Destrucción repentina Como los dolores A la mujer Encinta Y no escaparán Esto ya está ministrado En el Brijadashah En la página Gozoipaz.mx Ahora Es que habían llegado En primer lugar Shaul pensaba Que en su época Iba a venir Yahshua Por eso escribió Lo del Natsal Lo de todas maneras Va a ocurrir Uno Dos Se habían dado Malas Malas Interpretaciones De esto Entonces aquí Shaul está aclarando Dice en el verso 2 Porque vosotros sabéis Perfectamente Que el día del Adón Vendrá como así Como ladrón en la noche Y vamos viendo Tanta maldad Tanta maldad El chip está así Etcétera El gobierno mundial Ya se va a instaurar Eso ya falta poco No falta mucho Y entonces Va a haber paz Aparente Y seguridad Aparente Que es lo que pide La gente Ahora Todos La gente en el mundo Dice Estamos hartos De la inseguridad Si has oído esa palabra En noticieros Y en todos lados En periódico Entonces Va a haber esa paz Pero es una paz falsa Y en esa En eso En esa Cuando haya eso Muchos Que se dicen mesiánicos Van a apostatar Porque van a tener Tantas ventas En Shabbat Que van a apostatar Y van a dejar el Shabbat Por unos pesos Van a perder su alma Tremendo Sigue Mas vosotros Ajín No estáis en tinieblas Para que aquel día Os sorprenda Como ladrón Entonces tú estás En la luz de Yahshua Por lo tanto Te vigilas Y entonces No ves una porquería En internet Porque te estás Vigilando Omen No, yo me guardo En Kedusha Hasta que venga Mi Adón Y además No nos cuesta Vamos, yo lo he explicado Es que no nos cuesta Trabajo Si está un enamorado Del Adón Es Bueno, aquí Hay la imagen De una mujer desnuda Pero Como que estoy luchando Por verla Y no verla No, eso ya se acaba Ama uno tanto Al Adón Que eso se acaba O sea Porque El diablo va a meter Tentación Pero se repele Porque ama uno Tanto a la vaca Adosh Aleluya Ese es el nivel Que debemos estar todos Sigue Porque todos vosotros Sois hijos de luz E hijos del día No somos de la noche Ni de las tinieblas Aleluya Por tanto No durmamos como los demás Si no velemos Y seamos sobrios Aleluya Pues los que duermen De noche duermen Y los que se embriagan De noche se embriagan Pero nosotros Que somos del día Seamos sobrios Habiéndonos vestido Con la coraza De fe y de amor Y con la esperanza De salvación Como yelmo Eso está en Yesayahu Sigue Entonces tienes dos citas Primera de fe y de fe y de amor nos libra de la ira aleluya amén sigue ahora sigue leyendo ahorita vamos a hacer una aclaración sigue quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos vivamos juntamente con él vivamos juntamente con él vivamos porque el ojín es un elojín de vivos sigue por lo cual animados unos a otros y edificados unos a otros así como lo hacéis entonces estamos animando y edificándonos unos a otros ahora del verso el verso 12 y el verso 13 es la actitud de la que gila hacia los líderes la actitud que debe de ser la correcta lógico hacia los líderes hacia el roe los aquenín hacia estoy hablando a nivel general no soy el único roe ni los únicos ancianos son los de esta congregación y hacia los líderes a los que ha puesto sobre un ministerio entonces la actitud vamos a ver 12 os rogamos a jim que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el adón y os amonestan aleluya tienes que bendecir al que te amonesta no odiarlo el rubén me puso en disciplina es un ingrato quien saque y maldecirse más o sea tienes si se te amonestan por tu bien homen homen que 13 y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra tenés salón entre vosotros a ver todos el 13 pero apliquen lo homen os rogamos hermanos a jim que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el adón y os amonestan a ver ese homen eso eso yo me acuerdo de los pinzazos ya lo expliqué alguna vez sí que me daban los médicos no así no se da una pinza doctor palo se da así ya así aprende uno ay no este doctor no tiene amor me voy de esta clínica no hay amor recuerdan ese ejemplo centros como se hace uno varón elemento del verso 14 anoten lo amados del verso 14 en adelante es vida k2 vida k2 vida personal y en conjunto o sea en grupo en que y la vida k2 vida personal y en que y la en grupo en conjunto en el cuerpo de mashia y después al final da unas recomendaciones y la braja esa es la final de la carta recomendaciones y bendición de acuerdo ahora voy terminando en voy terminando en en el mundo ha habido pues malos testimonios de gente que se dice rabino o more o roe o anciano ha habido pésimos testimonios pero no todos somos así o sea habemos almas que si amamos al eterno con todo nuestro corazón nuestra alma nuestra mente nuestro ser que servimos sin ningún interés bendito yahweh habemos almas así no todos somos unos hipócritas eso estoy hablando también de los líderes entonces la carta esta esta parte de la carta que acabamos de leer es que los líderes anoten los líderes deben de ser deberían de ser apreciados respetados y honrados amen hazlo hazlo con tu líder con tu roe con tu anciano con el anciano que tengas arriba de ti hazlo y verás braja tendrás mucha bendición siempre tendrás bendición aleluya cuando veas vamos hay ancianos que tienen el nombre ancianos pero son jóvenes no son ancianos todavía de edad pero a lo que voy honra honra a la gente mayor a los que no nada más a los que son líderes sino a los ancianitos que tenemos acá y allá honralos que están de pie acércate dales una silla ser respetuoso ser caballero hermanas ayúdense unas a otras más a las ancianas vas a tener mucha bendición hay un dicho que dice donde falte un anciano píntalo si han oído eso no han oído eso donde falte un anciano píntalo así es un dicho pues porque en los ancianos está la sabiduría la experiencia etcétera etcétera pero estoy hablando de gente kadosh porque lógico acabo de ir a un lugar donde había pintado un anciano y le dije a mi esposa oye este tiene cara de brujo no más bien no era una fotografía pero en grande dije no este tiene una mirada de pillo o sea cual kadosh estoy hablando de los kadoshim de acuerdo a ver vamos a terminar la carta también os rogamos ajín que amonestéis a los ociosos que alentéis a los de poco ánimo que sostengáis a los débiles que seáis pacientes para con todos aleluya miren como dice el 13 que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra de los líderes etcétera tener paz entre vosotros también os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos cuando ves que alguien está papando moscas ahí ya tiene tres moscas en la boca dale un sopetón bueno con respeto pero ponte a estudiar la Torah si estás cansado mira duérmete ponle un zarape allá afuera que se tape pero que no esté pensando cosas tontas porque ya lo he ministrado muchas veces mente ociosa taller de Hasatán Yahshua Mashiach le reprenda sigue mirad que ninguno pague a otro mal por mal aleluya antes antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos eso estad siempre gozosos amén orad sin cesar amén dad gracias en todo porque esta es la voluntad del ojim para con vosotros en Yahshua Mashiach amén no apaguéis arroja codes aleluya no menospreciéis las profecías amén examinadlo todo retened lo bueno todos el veintiuno amén más fuerte el veintidós abstenemos de toda especie de mal todos fuertes el veintidós amados amén todo lo malo no lo queremos queremos más santidad todavía veintitrés y el mismo el ojim de shalom os aparte por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro don Yahshua Mashiach a ver todos el veintitrés fuerte aleluya tu espíritu tu espíritu tu alma tu cuerpo desde tu cabeza hasta tus pies tus manos bien limpiecitas todos tu mente tus pensamientos que cuando mires se vea una se vea una mirada transparente aunque tengas los ojitos rojitos por desvelos estudio etcétera que se viera una mirada transparente bendito es Yahshua Mashiach fiel es el que os llama el cual también lo hará todos el veinticuatro ¿a qué se refiere esto? tiene mucha connotación te habla él te habló Yahweh nos habló él nos escogió dice Yahshua yo os escogí a vosotros no ustedes a mí aleluya eso de que vamos el cristianismo a ver ¿aceptas a Cristo? sí, sí lo acepto bueno pero quien sabe quien sea Cristo pero es como si alguien en el mesianismo dijera ¿aceptas a Yahshua Mashiach? este déjame ver si le abro la puerta sería una estupidez ¿no? ¿sí o no? no se espante no eso lo sería Yahshua es quien nos elige él nos llamó entonces si nosotros nos dejamos guiar por Yahshua Mashiach promes subetitur bajacodes él hará grandes cosas en ti en ti en ti eras un borracho ya no lo eres eras un adulto ya no lo eres veías pornografía ahora les torah él fiel es el que os llama el cual también lo hará te da bendición te da de su roja codis te da todo nos da todo ajín orad por nosotros y eso es lo que pide cada líder o debería pedir cada líder saludar a todos los ajín con un beso kadosh con un beso kadosh de acuerdo os llamo por el adom que esta carta se lea a todos los kadoshin ajín la gracia de nuestro adom Yahshua Mashiach que sea con ellos con los ajín de ahí con men como ves recorrer tantos kilómetros sudor lágrimas porque Shaul lloró latigazos etcétera y un mensaje de amor cual la torah Yahshua Mashiach bendito es el bendito es el bendito es el abacadosh toda que acá toda que acá aleluya bien chico Jagu Chato adonai Eloheinu meleja olam Asher kidesha no mebizbota Yeshua todagaba Todos Eso Eso Bendito es Yashkona Shea Eloheinu meleja olam Asher kidesha no mebizbota Yeshua todagaba Alleluia Yashkona Shea Kidesha Yashkona Shea Kidesha